Del PRI a presuntos vínculos con el narco. Los escándalos de Monreal. Ricardo Monreal Ávila, actual senador de Morena y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, ha estado en la luz pública por diversos actos que van desde sus inicios como priista hasta posibles relaciones con cárteles. Así el funcionario, quien ahora aplaude los proyectos de la Cuarta Transformación, como lo fue en su momento el enjuiciar a los expresidentes, Monreal se ha caracterizado por tener una polémica trayectoria en diversas instituciones políticas. Por eso, a continuación, te presentamos algunos de los escándalos en los que Monreal Ávila se ha robado el protagonismo. Ricardo Monreal Ávila es un político y abogado originario de Zacatecas. A lo largo de su trayectoria en la esfera pública ha pasado por las banderas de distintos partidos políticos, entre los que destacan el Partido Revolucionario Institucional PRI, también el Partido de la Revolución Democrática PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Durante su periodo como gobernador de Zacatecas de 1988 a 2004, Monreal Ávila fue señalado por colocar a diversos familiares en cargos de su administración. Asimismo, se le acusó de brindar préstamos a personas cercanas como funcionarios, amigos y periodistas. Sin embargo, ante dichas acusaciones, Monreal manifestó que se trataba de mecanismos con el objetivo de perjudicar su carrera política. De acuerdo con Proceso, Ricardo Monreal no obtuvo el respaldo del PRI en 1998 para su campaña por el gobierno de Zacatecas por presuntos vínculos entre su familia y el crimen organizado, razón por la que más tarde emigró al PRD. Sin embargo, en 2019 se decomisaron toneladas de marihuana de una bodega que era propiedad de su hermano. También cabe recordar que durante su paso por la delegación Cuauhtémoc ocurrieron hechos relacionados con cárteles, donde recibió amenazas de muerte e incluso recibió un millón y medio de pesos en su oficina con la promesa de una próxima visita.